Pues buenas tardes chicos, soy Dragsons y bienvenidos a un nuevo vídeo. Es un poco a continuación del vídeo de ayer del sistema de suministros o el sistema de logística que llega a Joseph Iron con el parche 1.11. Y es un vídeo que va a ser un poco breve, vamos a echar un vistazo a las preguntas y respuestas que han hecho los desarrolladores en el post. Porque creo que dicen cosas bastante interesantes. Una de ellas, que vamos a verlo más adelante, es que nos dicen que efectivamente el rework de Italia ya nos confirman que no va a llegar ni con esta expansión ni con este parche. Así que lo siento mucho por las personas que en el vídeo de ayer estabais comentando que había esperanza, que seguíamos pensando que podía acabar llegando de alguna manera o encajando de alguna manera. Pero bueno, ya veremos ahora mismo las explicaciones que dan al respecto y eso, ¿vale? En fin, vamos con la primera pregunta. Dicen que si va a haber un nuevo edificio que sea un sitio, un silo de recoger suministros. Y nos dicen que sí, que va a ser bastante caro de hacer y que en general lo que quieren que hagamos los jugadores es que utilicemos las ciudades y los puertos y que luchemos y prioricemos tenerlos, ¿no? Vamos a tener nuevas opciones para construir raíles, etcétera, pero en general van a ser como cosas más caras de hacer que tener las ciudades y los puertos, como decimos, ¿no? Bueno, significa esto, preguntan por aquí que se va a lanzar en 2021 el parche y el DLC y nos dice que sí, que el objetivo es lanzarlo en este año, ¿vale? Bueno, tienen bastante claro incluso que se va a lanzar este año, ¿vale? Dice, son los raíles construibles, los ferrocarriles son construibles, o ya estarán escogidos. Dice que hay algunos históricos, pero el jugador puede mejorarlos y construir más, ¿vale? En Europa en general vamos a estar mejorando los sistemas de raíles, mientras que en otras áreas vamos a estar construyéndolos. Como podemos imaginar, pues por ejemplo, América o África va a ser más de construir raíles que de tenerlos. Por cierto, hablan un poco del DLC de América Latina un poquito más adelante, ¿vale? Dicen que el terreno va a tener impacto en los edificios a la hora de construir ferrocarriles y dice que sí que lo va a tener, ¿vale? Y nos pregunta que si un punto de victoria no va a estar relacionado con un sistema de raíles o con unos ríos, etcétera. Dice que no van a estar conectados los puntos de victoria a las redes en sí, pero que podremos utilizar otro tipo de cosas para conseguir estas puntuaciones. Bueno, aquí tienen bastantes preguntas, ¿no? Dicen, ¿pueden ser capturados los sitios de suministros y utilizados en TrueContra? Dice que pueden ser capturados, pero que van a estar bastante extendidos. Así que van a ser bastante importantes para el gameplay. No hay nuevos recursos de suministros. Vas a ser unos recursos apilados de forma abstracta, o sea que no hay recursos nuevos por si alguien se lo preguntaba. Y si va a tener impacto en el rendimiento del juego todo este nuevo sistema. Dice que es una buena pregunta, que es un poco complicada, pero que habrá que verlo cuando esté terminado todo, ¿no? De momento no quiere concretar esto, ¿no? Dice cómo afecta todo esto al sistema de infraestructura. Dice que la infraestructura, una vez has ocupado un sitio de estos, pues queda hasta el nivel 5. Y de ahí se extraen los raíles. Espero que no se detallaran todo esto más en el futuro. Dice que han dado bastante libertad artística a los que han puesto los ferrocarriles para elegir cómo querían colocarlos, pero quieren que tenga sentido para el gameplay, ¿no? En fin, vamos con la siguiente. Estoy muy feliz con la inclusión de los trenes y de los ferrocarriles para luchar por ellos, con las logísticas mejoradas. Espero que esto haga el frente soviético y el frente asiático más interesante. Dice que ahora tiene mucho más sentido seguir el camino histórico con el que los japoneses invadieron China a intentar mantener el sistema de ferrocarriles, ¿no? Dice, lo más importante para mí, ¿habrá trenes corriendo por el mapa? En plan, los veremos visualmente. Dice que sí, que los vamos a ver visualmente. Vamos a ver trenes corriendo por los países y tal, o sea que eso va a ser bastante chulo de ver. Vale. Nos dice que esto está pensado para aquellas áreas muy urbanizadas, por ejemplo, que no sería Siberia o África. Creo que se refiere a los centros, a los depósitos de suministros, dice exactamente, ¿no? Aquí hace un teaser de que probablemente vamos a ver distintos tipos de trenes y tal, no sé si habrá tecnologías relacionadas con esto incluso. Habrá que ver en el futuro, ¿no? Y dice que si los raíles estarán conectados a las localizaciones de recursos para incrementar la cantidad de recursos que podamos conseguir. Dice que un poco sí, pero que nos detallarán más esto en el futuro. Así que un poco de teasers por ahí para que estemos atentos. Bueno, nos dice, lo he entendido bien. Ocupar una capital con una invasión naval o con unos paracaidistas ya no va a ser una táctica viable para acabar con los suministros de los enemigos. Y dice que el sistema sigue dependiendo de que todos tus suministros se originan de la capital. Así que va a seguir siendo importante ocupar las capitales enemigas, ¿vale? Una buena abstracción sería algo en lo que los suministros... Los suministros fuesen más lentos si no tuviéramos suficientes camiones para simular que están siendo transportados por caballos. Dice que es un poco la idea. Los camiones no son necesarios, pero desbloquean más potencial, ¿no? Bueno, dicen que si van a utilizarse los trenes para redesplegar a nuestros ejércitos más rápidamente. Y dice que quieren relacionarlo, pero que el trabajo sobre un ir eso, el que las tropas transportan más rápido teóricamente por los ferrocarriles, todavía no lo han hecho en el juego, pero que les gustaría implementarlo, ¿no? Veremos si esto se acaba implementando, cuando se acabe lanzando. Esto es como un evento concreto de la Segunda Guerra Mundial al que no sé muy... Que hace referencia. Hablan del legado de un tal George Washington Whistler, que era una red de ferrocarriles, una estación de ferrocarriles, que fue bastante importante para la Unión Soviética, por lo visto. Y dice que están hablando de ello. Y que está un poco abstraído el tema, entonces no lo sé, ¿vale? Dicen que si va a haber algo más de desarrollo en la logística, en el sentido de que va a haber ferrocarriles o trenes acorazados, o trenes con artillería, ya que fueron bastante utilizados antes de durante la Segunda Guerra Mundial. Y sobre esto nos dice que va a haber más detalles sobre el tema de los ferrocarriles que nos contarán más adelante. O sea, que parece que puede haber algo al respecto, pero yo no pondría la mano en el fuego por ello de momento. ¿Vale? Significa esto que podemos utilizar los paracaidistas y capturar puntos estratégicos de las redes enemigas para dejarlas sin comida. Y dice que va a ser bastante importante protegerlas si no tenemos puntos alternativos de invasión. O sea, que tenemos que tener mucho cuidado cuando estemos atacando al enemigo de tener protegidos nuestras ciudades, nuestros lugares de suministros estratégicos. Porque si nos los quitan con unos paracaidistas o lo que sea, nos pueden joder bastante. Entonces, habrá que tener especial cuidado con esto a la hora de hacer las ofensivas. ¿Vale? Aquí nos hablan un poco de las rutas históricas nuevamente. Dicen que han utilizado bastantes que estaban presentes a finales de los años 20 y a principios de los años 30. Porque no había mucha información disponible de 1936. Entonces, es posible que no sea el todo histórico lo que nos encontremos en el juego. Pero que para ellos tiene sentido como lo están haciendo. Algunas van a ser históricas, otras van a ser un poco ficticias, pero que tengan sentido dentro de algunos países. Y sobre todo tener en cuenta que nosotros como jugadores tendremos que plantearnos como queremos desarrollar todo esto. Bueno, dice que si la infraestructura va a tener más peso a partir de producir más recursos y a partir de acelerar la velocidad de construcción de las industrias, de las fábricas. Y dice que esto va a depender. Dice que muchos árboles de focos que hacían referencia a los trenes en algún momento, por ejemplo, que yo me acuerdo del de Turquía en un momento hacías algo de unos trenes, pues todos esos árboles de focos todos esos focos han sido rehechos para que te mejoren también los ferrocarriles en algún lugar o te hagan aparecer nuevas redes de ferrocarriles. Así que eso es interesante también cuando han actualizado previamente lo otro. Nos dicen que si vamos a poder atacar redes de ferrocarriles con nuestros aviones. Dicen que eso no lo han planeado en este DLC pero que quieren centrarse en el futuro con bastante contundencia en el sistema aéreo del juego. Creo que no lo van a hacer en este DLC. Creen que es demasiado microgestión el tema del juego aéreo ahora mismo que juegas mucho al guacamole. Entonces, o sea, el juego este de golpear al topo cuando aparece, ¿no? No lo tienes que ir persiguiendo. Pero eso. En fin, nos hablan aquí ahora del DLC de Sudamérica. Creo que esto os puede interesar a muchos. Dice que está triste el tío porque dice que no va a poder ver nunca el DLC de Sudamérica pero que cree que un árbol de focos para Irán tendría mucho sentido en este DLC y que centrarse en el siguiente en Escandinavia. Y dice que el gestor de productos del juego es brasileño y que día tras día insiste en que tiene que hacer un DLC sobre Sudamérica. Así que, bueno, pues no creo que esté en los planes futuros a corto plazo pero quizá dentro de unos pocos años lo podamos ver, ¿no? Yo creo que no estaría tan lejos en realidad. Pero bueno. Bueno, desarrolladores de juego y 4. ¿Vais a cubrir todo tema del parche antes que cubrir los árboles de focos? Dice que aquí esto me ha sorprendido que van a cambiar un poco que nos van a ir presentando árboles de focos antes de lo que pensamos así que pronto sabremos en teoría qué países van a tener el flavor, ¿no? Yo creo que dan básicamente un mes y medio para la PDXCon. No creo que nos presenten ningún árbol de focos antes de la PDXCon pero igual vemos algún, igual vemos algún rework. Y aquí ya nos concreta eso que Italia no va a estar presente no va a ser reworkada en esto, ¿vale? Que tenían planes de introducir Italia en Mandegans en su momento ¿vale? Pero creían que México tenía como más sentido porque era vecino de Estados Unidos y querían hacer México sí o sí. Así que no vamos a tener el rework de Italia en esta expansión. Aquí nos lo detallan un poco por qué, ¿no? O sea, creen que tiene que tener como conexiones con el DLC más importantes de lo que es en este caso que ya sabéis que se va a centrar en el frente oriental. Entonces nos dice que creen que Italia debe tener como un foco mayor el DLC y debe tener como más cariño algo quizá más del Mediterráneo. El que pueda introducir, por ejemplo, a Austria también. Así que yo creo que este DLC casi seguro vamos a tener el rework con la Unión Soviética, el rework Polonia, quizá Finlandia, Irán, algo así, ¿vale? de cosas relacionadas con la Unión Soviética, pensaría yo. Países que puedan tener que ver con la Unión Soviética. Pero bueno, eso es un poco mi opinión. Habrá que ver qué acaban presentando, ¿no? Dicen, no hay problema con esto siempre que reworkéis Polonia. Y hace aquí como una broma dando a entender que podría ser Polonia uno de los países focos. Y ya está. Así que nada, un montón de información, chicos, que hemos podido extraer de estas preguntas y respuestas. Quizá no ha sido el vídeo más entretenido, pero creo que hay bastante información que extraerá al respecto. Sabemos que está en la mente de ellos hacer el DLC de Sudamérica en algún momento. Y sabemos que Italia pues irá para un DLC futuro. Ya veremos cuándo. No sé si Mercedora de un flavor pack o de otra expansión grande rollo esta que vamos a tener ahora, ¿no? Poquito más que decir, chicos. Espero que os sea de interés o de utilidad. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.